Hay una manera de atenuar las líneas de expresión y combatir las arrugas, y es aplicando un tratamiento con toxina botulínica en C-Medical. Con este tratamiento podrás lucir una mirada más fresca. Reducirás las líneas de expresión y las arrugas de la frente entre cejo y patas de gallo. Y lo mejor es que el procedimiento se realiza en solo 10 minutos. ¿Te gustaría lucir una mirada espectacular? Reserva una cita escribiendo por WhatsApp. ¡Gracias!